Jesús Nazareno, Dios y Redentor nuestro, que llevando sobre tus hombros la cruz caminas al Calvario para ser en ella clavado. Nosotros, pobres pecadores, somos causa de tu pasión dolorosísima. Te alabamos y te damos gracias, porque como manso cordero recibiste sobre tus hombros el madero de tu suplicio para expiar en él nuestros pecados y del mundo entero. Perdónanos, oh Jesús Nazareno, reconocemos nuestras culpas y tu bondad inmensa al borrarlas con tu preciosa sangre. Te amamos sobre todas las cosas y prometemos serte fiel hasta la muerte. Sosténnos, oh Jesús Nazareno, con tu gracia y condúcenos por el camino de tus mandamientos a tu reino celestial. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Estamos aquí transmitiendo desde la procesión solemne y penitencial de Jesús Nazareno de la Rectoría del Carmen. Esta bella imagen es una talla similar a la del patrón jurado que fuese procesionado hoy en la mañana. El crecimiento de la ciudad ha dejado este relicario histórico un poco escondido. Relicario que cuenta con magníficas e históricas imágenes y en ellas una muy en especial, el Nazareno del Carmen. Un cortejo nuevo, pero también un cortejo de los que ha tenido más apoyo en esta semana sana. Queridos hermanos y hermanas, estuvimos a dar inicio a este cortejo procesional. Disponjamos, pues, a participar activamente. La alegoría de este año de Jesús Nazareno del Carmen, que se hace referencia al amor verdadero. El amor verdadero es el tema central de los sínodos sobre la familia. Así como en el 2007, pues, la definición del cristiano ya no es la definición del bautizado, sino del discípulo misionero. De esa misma forma, ahora, el noviazgo, el matrimonio, la familia, están centrados en el amor verdadero. Lo único que la Iglesia pide a la luz del momento anterior que vivimos, en medio de tanto egoísmo y de tanta soberbia, de orgullo y consumismo, recuperar el amor verdadero. Jesús Nazareno del Carmen, que representa ese amor verdadero al frente de un ángel, hace la alegoría de la Eucaristía, el compromiso, la nueva alianza. Y al final, hay otro ángel que hace referencia a la Resurrección. Está el misterio del trigo, el sagrado griego máscuaro, el jueves santo, la Eucaristía, el viernes santo, la pasión y muerte de nuestro Señor, representado por el Nazareno del Carmen, y la vigilia de la Resurrección y el domingo de Resurrección, representado por el ángel. ¿Qué significa eso? El amor que es compromiso, el amor que es sacrificio, que es donación, el amor auténtico, el amor verdadero, es capaz de dar vida. Si hoy, bajo el alta de Jesús Nazareno del Carmen, ustedes piensan en el amor verdadero, y se identifican con ese amor verdadero, que nos revela Cristo, entonces, estaremos haciendo verdadero honor y verdadera honra y devoción auténtica a nuestro Señor Jesucristo, representado en esta bendición. Señor Jesucristo, dispongámonos, pues, a participar. ¡Oremos! Señor Dios nuestro, escucha las súplicas de cada uno de los fieles de votos de este Nazareno, Dios nuestro, haz que aquí lo que buscan, lo encuentren, que haz que la fortaleza y el consuelo que necesitan, pues, también lo hallen bajo la experiencia social como vosotros. Acompáñanos en este corte comprocesional, y a nos orienta a nos de acuerdo con la gloria, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En estos instantes, después de que sean incensadas las almas, serán levantadas estas mismas bajo las notas de la obra maestra de Santiago Coronado, La Fosa. Suba, Señor, mi oración, como sube el incienso, en tu presencia. Amén. Dulce Nazareno del Carmen, bendice a Guatemala. Queridos hermanos, estas son las tradiciones de mi Guatelinda, la tierra linda del Quetzal. Una tierra arpecada en historia, en leyendas, en tradiciones. Hermanos, no olvidemos esas tradiciones, no estemos importando tradiciones de otros países. Quedémonos con los demás. Seamos 100% chapines de corazón. Y vemos el azul y blanco en el alma, en la piel, en nuestras vidas. Y sobre todo, en estos momentos que tanto se necesitan, oremos por nuestros gobernantes, para que Dios les dé la sabiduría de guiar bien este rebaño, este rebaño del país. Y gracias por el que se siente. ¡Gracias! 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 En breves instantes, bajo las bellas y hermosas notas de la marcha de las marchas de la granadera, hará su egreso solemne esta querida imagen. ¡Gracias! 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 No unías al suelo Casabelo 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 Gracias por ver este video, por favor suscríbanse, hasta la próxima.